Carmen de la Rosa de la Asociación de Hacedores del Chicharrón del municipio de Baranoa. Los estamos esperando este fin de semana 14, 15 y 16 de octubre a que disfruten nuestra gastronomía, lo mejor que tenemos en el Atlántico. Recuerda, aquí en Baranoa te esperamos. Gracias. 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 Mi nombre es Clara Algarín, secretaria de Desarrollo Social de la República de México, del municipio de Pueblo Nuevo. En este día quiero invitarlos a propios y a foráneos a que vengan y se deleiten con nuestros sabores, donde tendremos productos del cerdo y de la yuca. Aquí tendremos lasaña de yuca, pizza de yuca, malteada de yuca, cerveza de yuca, chicharrones, chuletas. Así que invito este 13, 14 y 15 de octubre a nuestro municipio. Gracias. Gracias. Gracias.